Además de la preparación de meses que cada atleta tiene para representar los colores de su escuela en las diferentes disciplinas deportivas, en la Universidad de 2022 cada uno de ellos cuenta con rutinas o rituales que los acompañan en cada enfrentamiento para sentirse más seguros. Pues nosotros como equipo, un abrazo antes del partido, motivarnos, la charla ahí para alentarnos, para motivarnos y concentrarnos, nada más. Yo por ejemplo, antes de pasar me pego en el estómago tres golpes y me hinco y digo en mi cabeza, yo puedo, yo voy a ganar, yo voy a ganar y me paro y entro. A dar motivado. Motivado. Pero lo más importante es la práctica, cada deporte es distinto en cuanto a técnicas, reglas y también eso deben de llevar en mente. Tratas de ir concentrado, bueno ahora sí, ir concentrado sin mantener la mente enfocada a lo que vas para no tener ninguna distracción. Antes de empezar los partidos, hacemos como un baile con cada pie y contamos y gritamos al centro para agretar nuestro grito emblemico del equipo. Bueno, la preparación inicia desde que uno entra a practicar el karate, entonces podría decir que esto ya lleva meses o incluso años. Pues no es ritual, más bien es como un premio A que nos pegamos en todo el cuerpo así de cachetadas, bueno a mí me funciona eso como para reaccionar, sí, para entrar muy activo a la pelea. En una competencia como lo es la Universidad Nacional, algunos participantes pueden llegar a sentir una presión excesiva minutos antes de salir a dar lo mejor de sí y enfrentarse a otros universitarios. Yo siempre uso la misma liguita para peinarme. Y bueno, antes de eso escuchar música y respirar, calmarnos y dejar que no te gane la mente. Pues realmente es el estar juntos, el estar preparados, concentrarnos y trabajar desde el hotel en equipo. Pues solamente nos concentramos juntos y antes del partido pues tratamos de tener la misma mentalidad y prepararnos y estar enfocados. Sin lugar a dudas esto también forma parte del espíritu competitivo en un evento de esta magnitud, sin dejar de lado el deporte. Pues nada más decir que se animen y que conozcan el rugby, la verdad es un deporte súper hermoso que cambia vidas y pueden conocer mucha gente, muchos lugares y abrir muchas puertas para su vida. Que lo intenten, que nunca van a saber qué tan buenos son en algo si nunca lo intentan y nunca se proponen a lograr sus metas y tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pues primero que nada que lo intenten un poquito de todo y obviamente que le echen todas las ganas y se preparen porque a la larga si quieren entrar a una universidad, pues obviamente es muy fácil conseguir una beca deportiva. Antonio Calleja en la producción, para NET, Información Total Multimedia, Carlos Soria.